¡Suscríbete! Eso abierto Chuck también quiere ver cuando grabo fantasmas O sea, también le gusta ver que estoy haciendo Entonces pues ahí le tengo abierto Chuck es el fantasma que vive en este cuarto ¿Por qué le puse Chuck? No sé Un día yo le pregunté ¿Cómo te llamas? Y el primer nombre que se me vino a la mente fue Chuck Y yo dije, pues seguramente es ese Entonces así le puse, básicamente Pero bueno, el día de hoy les traigo un caso Súper popular, fuerte, miedoso, impactante Todas las palabras y adjetivos que ustedes le quieran poner Por lo cual Netflix hizo un show de este caso Bueno, o sea, no un show como tal, sino un programa Pero no es un programa basado en este caso Como en el caso del Hotel Cecil Sino que fue un capítulo de Haunted Latinoamérica Es uno de los casos, yo vi toda la serie Pero es uno de los casos que a mí más me gustan Entonces les voy a platicar un poquito como más extendido El por qué fue que esta mujer Pues quien vivía en la casa Pues fue como poseída por lo que vivía ahí Y por qué, o sea, por qué llegó a tanto Y qué ha pasado con esa casa hasta el día de hoy Así que bueno, recuerden suscribirse con... ¿Con qué va a ser? Ahora con la nariz Así Ponen... Este es su celular Les da así Suscribirse y likear este video Si es que les gusta Y ahí me dicen si sí pudieron o no Y bueno No sé si se acuerdan que por diciembre más o menos No me acuerdo cuándo fue la última vez que hice esta dinámica Voy a estar regalando por un mes seguido Dos tarjetas de Netflix a la semana ¿Cómo las voy a regalar? Súper sencillo Lo único que tienen que hacer es seguirme en Instagram Y estar ahí como interactuando conmigo se podría decir Así que con las historias, con las fotos, con cosas así Y todos los domingos, todos los domingos subo una foto nueva ¿Ok? Entonces yo ahí voy a elegir el ganador Dependiendo pues que yo vea que sí estuvieron como ahí así como Pues sí como pendientes y demás Entonces voy a estar regalando dos a la semana Entonces síganme por Instagram Van a estar apareciendo mis redes por aquí Y pues ahí nos vemos para las personas que quieran participar Y pues bueno Así va a ser la dinámica de este mes ¿Hoy qué día es? Lunes 17 de mayo Es decir que Déjenme ver si puedo sacar mi calendario No lo puedo sacar Pero bueno Este domingo va a ser la primera Y así sucesivamente Es decir que el 17 de junio se acaba la dinámica ¿Ok? Recuerden Dos tarjetas de Netflix a la semana Cada domingo los ganadores Entonces bueno Por ahí los espero Ahora sí Pues sin más Se están diciendo cosas Más de tres minutos Disculpenme Vámonos adelante con este video Vámonos Ok Fantasmitas Entonces como les digo Este caso se hizo pues muy famoso Por lo cual salió Fue el primer episodio de hecho De Haunted Latinoamérica ¿Ok? Este fue una casa embrujada que había en Apodaca Nuevo León Aquí en México Y se dio más o menos por el año 2003 Es decir que no tiene tantísimo tiempo Ahora ¿Por qué esta casa está embrujada? Miren Hace tiempo atrás Vivía una familia por ahí Eran cinco hermanos Pues mamá y papá ¿No? Ok Entonces pues el hermano mayor Siempre salía a jugar Y pues se llevaba a sus hermanos Muy bien Todos ahí jugaban Y pues la pasaban bien Lo que ustedes quieran Un día de estos Pues el hermano mayor Pierde como de vista A la niña más pequeña A la hermanita más pequeña Y pues ya la niña como que se separa del grupo Se separa de sus demás hermanos Y un vecino Malo Aprovechó esta situación Y se llevó a la niña A su casa Pues bajo promesa De que le iba a dar dulces O cualquier cosa O sea Engaña a la niña Y pues se la lleva ¿Y para qué se la llevó? Pues simplemente para terminar con su vida ¿Ok? Entonces pues bueno Fue una tragedia Sí Y este fulano Avienta el cuerpo de la niña Y cae En lo que Fue el patio de esta casa Donde llegó a vivir Brisa Que fue pues la protagonista De la historia De super terror Que vivió ahí con sus hijos Pues bueno Entonces les digo Avienta a la niña Así En un terreno baldío Y ese terreno baldío Pues se convierte En lo que es Pues el patio De la casa de Brisa ¿Verdad? Entonces bueno Pues ahí se encontró La encontraron a la niña Tres días después Pues fue una tragedia Como les digo Obviamente Y entonces Al esto pasar El papá de la niña Asesinada Pues así como que no No sabiendo qué hacer Abandona a la mamá Y a los otros hijos ¿Verdad? Entonces se quedan ellos Pero cuando regresa Pues como que Con mucha violencia Trata como de Asesinar a la mamá Y cosas así Es decir Que hubo como Muchos sentimientos Muy fuertes ahí Y pues además Pues que ahí Encontraron a la niña ¿Verdad? Bueno Pasan unos años Y llega Brisa Con sus dos hijos A vivir ahí Ella llega a vivir ahí Porque esa casa La había comprado Con su Pues con su esposo Pero en el divorcio Pues así como que Pues esas propiedades Se quedaron así como De que a ver Entonces para quién va a ser Total Pues se la dan a ella Y es cuando ella Llega a vivir ahí Con sus dos hijos O sea Ella súper tranquila Ya así aliviada De que por fin Ya vamos a estar aquí A gusto En nuestra casa Con mis hijos Y todo muy bien Realmente es que No tardó mucho En la actividad Que allí estaba Pues en florecer Vamos a decirlo así No solamente Brisa Que es la mamá De los niños Pues como que Veía que algo Estaba raro ahí Sino que los niños También De hecho los niños Que ahora ya son grandes Pues recuerdan Cómo su mamá Pues cambió mucho De actitud Se volvió muy agresiva Muy grosera Con ellos O sea No era ella Cambió muchísimo En cuanto llegaron A esa casa Y ella Lo peor del caso Es que ni siquiera Se acordaba A lo mejor Ni siquiera era consciente De que eso estaba haciendo ¿Por qué? Porque ya tenía Como a los espíritus Encima ¿Saben? Entonces pues sí Se podría decir Que pues a lo mejor No completamente La poseyeron así Pero pues sí Le hacían que Cambiara a ella Entonces pues bueno Algún estilo Como de posesión ¿No? Como que la manipulaban Algo así También le decía Brisa Cosas bien feas A los vecinos Así como que Les gritaba cosas Y así Y después así De que Ay es que no me saluda Fulano ¿Por qué? O sea el vecino Pues es que el otro día Le gritaste no sé qué Yo O sea De verdad era una cosa Que No Ella no recordaba nada Pues a lo mejor Porque no era ella Exactamente Quien estaba hablando Ella describe A esta casa Como una casa maldita Que intentó destruirla A ella Y a toda su familia Porque pues literal Así fue Nosotros podemos ver En este capítulo Una dramatización Más o menos De lo que fue Pero me imagino Que pues fue mucho peor De lo que tú Puedes ver O de lo que alguien Puede expresar O dramatizar Pues Porque pues imagínense Una mamá soltera Con sus dos hijos pequeños Obviamente Tú lo que Más estás cuidando Pues es que tus hijos Estén seguros Que pues que nadie Se meta a robar Cosas así Bueno Entonces las primeras cosas Que ella como que veía Que no Que no estaban checando ahí Era que ella Mientras acomodaba la casa Veía como Ya saben ¿no? De que estás acá Y de repente Pues veía Veía como unos pies descalzos Y ella se acuerda mucho de eso ¿Por qué? Porque no dejaba Que sus hijos anduvieran descalzos Entonces era así como De que ¿Quién está descalzo? A ver no sé qué Iba y sus hijos En otro cuarto Totalmente diferente Con zapatos Calcetines Todo Entonces era así de ¿Alguien fue para ella? No Ok Además pues ya saben ¿no? El típico de que les abren puertas Les cierran puertas Sonidos Cosas así Los niños también sentían Una presencia En su cuarto Más que nada Como por la ventana Era donde ellos decían Que ahí sentían Como más fuerte Que una presencia Que ellos O sea que prefieran Como que Más bien O prefirieron Como no hablar de eso De tanto terror Que les daba Y es que pues Si eran niños pequeños Entonces Imagínenselo así Ustedes viven Con sus hijos chiquitos Que dependen totalmente De ustedes Y demás Y pues ya ok Los vas a acostar Tú en la noche Ya que ellos están dormiditos Pues tú recoges la casa Recoges sus juguetes Los guardas en su lugar No sé qué Cierras todo Con llave Perfecto Todo muy bien Mi casa ya quedó recogida Los juguetes de estos niños También Te subes a dormir Y al día siguiente Cuando bajas Que ves que tus hijos Todavía no se despiertan Que no vives con nadie más Que nadie más Tiene acceso a tu casa Y demás Vas Y en la sala Están todos los juguetes De tus hijos Que tú recogiste Unas horas antes O sea cuando te dormiste Perfectamente alineados No nada más Así como que tirados Regados Salidos de su lugar No Alineados Entonces Pues que es lo primero Que ella pensó Alguien está entrando Aquí a la casa Y pues como que Me está tratando de asustar Y demás Cuando pues no iba por ahí Precisamente Estas cosas escalaban Y escalaban Y escalaban Los niños cada vez peor Ella como que ya los niños No le podían decir nada A su mamá Porque ella pues se ponía Así como Como mal pues O sea agresiva Y grosera y demás Y los niños ya Pues como que ni siquiera La reconocían Y no le tenían La suficiente confianza Como para decirle Oye tengo miedo No sé qué Porque pues ella Actuaba ya súper diferente Fue hasta una ocasión Donde ella O sea bueno Despertó Estaba en un lugar Totalmente diferente De donde se Pues se dormía Así tal cual Película del Conjuro 2 Y toda así Moreteada y llena De rasguños Y ahí fue cuando ella dijo No saben qué Vámonos de aquí Agarró a sus hijos Se fue Y no regresó Hasta que Se vuelve a casar Tiene otro hijo Y entre su nuevo esposo Y ella Pues se Pues se iban a comprar Una casa nueva ¿Verdad? Pero entre Papeleo Y cosas así Pues tardaron un poco Y decidieron Pues que como ahí estaba Esa propiedad Que todavía era de ella Pues que en lo que Compraban su casa nueva Se iban a ir A vivir ahí Y ella dijo Ya pasó rato Ya pasó tiempo O sea yo creo que eso fue No sé Porque vivía sola Porque estaba nerviosa O eso pues ya pasó Grave error Porque llegan Exactamente lo mismo O peor Casi siempre se van Contra lo más vulnerable Los animales Cosas así En este caso fue Su bebé O sea atacaban Al bebé Ya que O sea pasaron muchas cosas También Pero cuando pasó Eso de que quisieron Atacar al bebé Pues salieron corriendo Nuevamente Esta vez Brisa Va a Pues con una curandera Y esta curandera Es quien le dice Es que sabes que Ahí está el espíritu De una niña Que murió muy feo Y están enterradas También dos personas Adultas Muy malas Entonces es más o menos Quien Pues quien te está Como poseyendo Haciendo que actúes así Le dio instrucciones De cómo Pues librarse de esto Y supuestamente Sí funcionó De hecho En la dramatización Que vemos en Netflix Pues se ve como Si sí le estuvieran Sacando el diablo Pero bueno No creo que haya estado Poseída como tal Porque si hubiera estado Poseída por Como así como tal Hubiera necesitado Un pues exorcismo Más bien yo creo Que estos eran espíritus Malos Más no así como Un demonio Que tal cual Necesite un exorcismo ¿Saben? Creo yo Díganme Los comentarios Están como De acuerdo conmigo Que sí se pudo librar Difícilmente Pero sí se pudo librar Porque eran espíritus Más no demonios O sea Era espíritu De una persona Que vivió así normal No de algo no vivo Que es pues un demonio Ahora ¿Qué pasa con esta casa? Esta casa Donde vivió Brisa Pues ya no la puedes visitar Porque ya ni siquiera Pues es como casa Se convirtió en un preescolar Y las maestras todavía dicen Que sí se ve paseando A una niña por ahí Y que siguen Escuchándose gritos Y voces Y demás O sea Esto no para Y es lo que les digo Si es Si los espíritus Están atados Como a cierto terreno O así No importa que tú tires Y levantes otra cosa Y que vuelvas a tirar Lo que construiste Y vuelvas a levantar Una casa O demás Es la tierra O sea Ahí se van a quedar Para siempre Entonces es este caso Que es ahí Con el terreno Entonces pues la niña Ahí está atrapada Junto con los Dos espíritus malignos Y de hecho Pues yo En Netflix O sea En su capítulo Vi que metían Como una muñeca También Pero acá Lo que es la historia real Lo que yo estoy investigando Y demás Pues no mencionan Nada de una muñeca Entonces pues bueno Tal vez eso fue como Para meterle drama Porque obviamente Pues le tienen que meter Así como un poquito de drama O sea Los capítulos que vemos Son basados De la historia original Entonces puede ser Que eso sea Como así Agregado Ok A María José la rara Le dio hambre A medio video Y se fue a comer Y en vez de terminar El video Me fui a comer Y ya regresé Pero ya comida Y contenta Y con un postre Entonces Les comentaba Que en la historia real No mencionan Nada de Una muñeca Tal vez en el programa Pusieron La muñeca Como para Hacer referencia A la niña Muerta O algo por el estilo Porque realmente Es que no puedo encontrar Información sobre la muñeca Si ustedes saben Si sí existió Esta muñeca En este caso Por favor Díganme en los comentarios Pero en fin Ok Otra cosa Es que Este caso a lo mejor Se hizo como Más conocido Porque Estoy casi 100% segura Que Brisa Se casó con un director Que es famoso Nuevo León Entonces a lo mejor Por eso Este caso Escaló tanto Que si digo Está feo Pero De este tipo de casos Yo creo que hay Más de los que ustedes Se pudieran imaginar Así que Díganme en los comentarios Si ustedes les daría miedo Estar así O de repente Ver que su mamá Cambia muchísimo O sea Imagínense Pobres niños Ver que su mamá Es súper agresiva Y grosera Y todo Y pues así como ¿Por qué? Cuando se iban de la casa A la mamá súper normal Llegaban ahí otra vez Y era lo mismo Y es más o menos El efecto De la película De Amityville No sé si la han visto Si sepan la historia Pero cuando Estaban ahí dentro Parecía que se le metía El diablo Y salían Y era la persona Que era como siempre Esto no es como Extraño en el mundo paranormal Y bueno fantasmitas Pues así cierro El video de hoy Entonces díganme Si quieren Más casos de estos Fantasmales Y fíjense que De repente me gustan Como videos De casos Policíacos Por decirlo de una manera Yo creo que A lo mejor Al mes Me gustaría traer Uno así como Video extra Porque yo sé Que pues ustedes Están aquí Por el continuo paranormal Pero a veces Es un caso Que yo les quisiera compartir Y pues bueno Entonces pues bueno Puede ser una idea Los quiero mucho Nos estamos viendo El siguiente video Ya me voy Porque es un calor Estamos como a 32 grados Yo sé que no es Tanto calor Como para otros estados Pero para aquí Para donde yo vivo Si hace calor Entonces Me voy Los quiero mucho Nos estamos viendo El siguiente Recuerden la dinámica De Instagram También tengo TikTok Y demás Besitos Bye Me voy dando cuenta Que traía labial En los dientes Vean Una disculpilla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!